En los países de América Latina existen miles de productores familiares de cerdos, como mi familia y yo. La cría de cerdos aporta sustancialmente a nuestra seguridad alimentaria y a la generación de ingresos para nuestros hogares. Sin embargo, nuestros cerdos pueden verse afectados con enfermedades que les generan enormes impactos, tal como sucede con la peste porcina africana. ¿Sabes en qué consiste esta enfermedad? La peste porcina africana es una enfermedad viral que puede tener graves repercusiones en el comercio mundial y la seguridad alimentaria. Por sus características, esta enfermedad puede ingresar a un establecimiento y de éste, dispersarse a otros. El virus se disemina en cerdos infectados y también con elementos y carnes contaminados, en donde puede sobrevivir por muchos días e incluso semanas. Lo más grave es que la peste porcina africana no tiene vacuna ni tratamiento. Pero al no ser una zoonosis, no representa ningún riesgo a la salud humana, ni por contacto con animales infectados, ni por consumo de ningún alimento de origen porcino. La FAO ha llamado a los países a activar con urgencia planes de contingencia para prevenir y controlar cualquier brote. Y a nosotros, como productores de cerdos, a estar atentos a cualquier señal de peste porcina africana en nuestras fincas. Recuerda, peste porcina africana, prevención y control ahora.